Esta es la cumbia del caminante, que tira siempre para adelante Nada le espanta, nadie le para, hay dinamita en su corazón Nada le espanta, nadie le para, a gasolina va su dolor Cruza la noche como un trueno, dueño de su alma llena de fuego Abuelo libre por las alturas, sin rumbo fijo y destinación Abuelo libre por las alturas, con decisión y convicción Esta es la cumbia del caminante, que tira siempre para adelante Nada le espanta, nadie le para, hay dinamita en su corazón Nada le espanta, nadie le para, a gasolina va su dolor Cruza la noche como un trueno, dueño de su alma llena de fuego Abuelo libre por las alturas, sin rumbo fijo y destinación Abuelo libre por las alturas, con decisión y convicción Camino porque el destino es mi aventura Vida o pueblo fantasma que hay que habitar Camínate atravesando la hecha espesura Escapando a la amargura en la ciudad Es mi canto, es mi cuento Te lamento, te lamento Te prometo Yo siempre volveré Yo siempre volveré Yo siempre volveré Yo siempre volveré, yo siempre volveré Yo siempre volveré, yo siempre volveré Yo siempre volveré Es que yo siempre volveré Cantando la cumbia del caminante Que tira siempre para adelante Nada le espanta y nadie le para Hay dinamita en su corazón Nada le espanta, nadie le para A gasolina va su dolor Nada le espanta, nadie le para